vale pues seguimos vamos a poner también ahora los materiales de los props vale bueno perdón nos falta si nos faltan los plásticos estos y los propios vale entonces vamos a coger este es el plástico vale entonces vamos a coger esto lo borramos vamos a buscar la textura que le corresponde que es esta de aquí bueno esta es la del color pero en este caso lo queremos cambiar cogemos sólo el normal más vale lo ponemos aquí bueno vamos a hacer lo de siempre lo de flutter el normal vale aquí lo metemos aquí y estamos otro número para entrar que sea un rap mes bajito 0.3 vale luego el número este del normal más los subimos un poquito 5 para que se vea vale es plástico vale y le damos al 3 para generar uno de estos de color lo ponemos aquí y esto podemos hacerlo azul desaturado vale algo así ok vale podemos si queréis subir un poquito más el ram es pero con 6 vale y queremos que esto se repita un poquito más vale entonces vamos a activar tabulador text coordinates coordinates vale y lo apuntamos aquí y vamos a hacer que se repita más 4 x 4 más o menos aplicamos y guardamos vale y esto hasta que no tengamos iluminación supongo que no se verá vale y esto hasta que no tengamos iluminación supongo que no se verá vale y luego podemos ajustar siempre vale pero vale los carteles bueno vamos a ir primero de manera por esta pieza vale esto es un contenedor tenemos aquí la textura abrimos aquí esto lo borramos esto lo tiramos aquí lo ponemos al color y le doy un número con el 1 apretó el 1 y pincho y me crea esto vale que es para como siempre el roughness para que esté un poquito 0.5 y le doy un cierto brillo vale aplicamos y guardamos vale ya tenemos ahí el material este vale ahora nos falta la silla esta le damos a F para centrarnos vale y un truco es veis venís por aquí en visibility show all actors show all and selected vale es como un isolate de malla vale entonces aquí tenemos distintos materiales tenemos que tener cuidado porque hay tres en verdad solo queremos la estructura de la silla y el asiento vale el otro no nos haría falta entonces vamos a pinchar aquí esto es el asiento vale que es el cojín son estas dos cosas el color y la textura y el relieve entonces esto lo que lo pinchamos aquí esto va a hacer lo mismo siempre si pinchamos si sacamos la conexión vale y soltamos en medio nos deja buscar y aquí podemos la hacer y normal vale ya nos lo deja conectado y esto lo ponemos en el lo enganchamos al normal que ahora aprieto uno pincho vale y me crea el valor este con cual este valor para poner el solcito 05 y veis tenemos un poquito de relieve ahí y ahora nos faltaría apretar otra vez algunos mantener apretado pincho y esto al roughness vale para poner un poquito para poner que no sea tan brillante 0 con 8 y aplicamos y guardamos vale y es ya tenemos el material del cojín vale y ahora nos falta la estructura pinchamos aquí la otra lleva este entonces lo arrastramos aquí este lo borramos y lo mismo está aquí apretado uno y esto al rafnes y poco más vale esto lo enganchamos al rafnes y ponemos que el brillo sea difuminado 08 aplicamos y guardamos y ahora para desaislar botón derecho visibility y ahora para desaislar botón derecho visibility show all vale y volvemos a lo mismo vale aquí nos ha cogido mal el material vale porque esto tenía el cojín también pero bueno luego si eso lo arreglamos entonces vamos a coger esto que es el cartel chino y aquí tenemos un problema vale que le hemos aplicado también el color del agua aquí entonces vale esto lo hemos hecho mal vale espero que esto no vale vamos a aplicar porque bueno si eso esto es el agua a ver es que lo que no quiero es aquí tenía varios materiales se me han cruzado un poquito aquí tenemos uno que era agua este de aquí vale esperar bueno lo vuelvo a generar y así lo veis simplemente el agua es a 3 vale un color así oscuro vale un número para el metalic que se va a 1 vale otro número para el rafnes que va casi a 0 0.1 vale y prácticamente sería eso a aplicar también podemos poner otro número que es para el índice de refracción que va en especular y esto es como había dicho el índice de refracción 1.5 es como se forman pero eso suele ser para objetos que son transparentes como el agua esto va a ser un agua pero no se va a ver casi vale aquí hay algo que no están funcionando del metalic está bien bueno vamos a ver si si no ahora luego lo ajustaremos vale vamos a ponerle un poquito color vale vale algo así aplicamos y guardamos y eso es el agua vale entonces ahora sí que podemos coger el cartel chino vale y vamos a ponerle las texturas vale aquí tenemos el cartel este vale lo conectamos al color y aquí vamos a ver un parámetro nuevo vale vale esto con el color vale aquí un parámetro nuevo que es la intensidad vale la luminosidad vale aquí para conectar esto para que emita luz lo podemos conectar aquí vale y automáticamente esto emitirá luz pero si queremos ajustar como hemos hecho con el normal map vale podemos hacerlo del multiplicar vale vamos a darle al tabulador multiply vale y esto lo enganchamos al B vale vale y un número y esto lo enganchamos directamente aquí y ahora con este valor le damos potencia vale vamos a poner 0.5 vale y emite un poquito más de luz vamos también a darle otro valor numérico al rafnes vale y lo hacemos un poquito raf para que no sea tan brillante vale aplicamos y salvamos vale y eso ya tiene ahí el material vale lo mismo con este vale aquí vas a poner este cartel nuevo vale cartel del dragón vale y esto lo quitamos y hacemos la misma jugada vale cogemos este aquí podemos hacer dos cosas poner el color directamente vale y vamos a usar el color este para lo mismo vamos hasta aquí multiplicar multiplicar pero no esto tiene que ir aquí abajo aquí ponemos uno arriba y esto va al emisil color vale y esto le vamos a dar un poquito potencia a 05 otro número vale para el rafnes vale y vamos a ponerle de rafnes 0.5 también podemos ponerle un poquito de metal damos a 1 y conectamos el metal y aquí a este le ponemos 0.8 y aplicamos y guardamos y ahí tenemos el cartel vale que si no nos gustara lo quisiéramos a tenerlo pues cogemos esto lo enganchamos directamente ahí aplicamos y guardamos creo que va a quedar mejor ahí vale luego estos son bastante sencillos porque son el cartel aquí hay varios carteles vale tenemos uno que es rojo vale este de snow smoking creo que es el que va aquí vale este luego un poquito de metal y a este le ponemos pues 0.8 vale y aquí un poco rafnes 0.8 lo aplicamos y guardamos vale esto es snow smoking y falta este aquí y le vamos a poner el rojo este vale este va aquí va aquí va aquí va a meterle un poco de el metallic también se lo ponemos 9 y vamos a hacer control al c al d es control w vale me duplica el número este y así lo puedo conectar al rafnes y este lo va a dejar 0.5 prácticamente esto vale pues nada vamos a aplicar guardamos cerramos vale que ha pasado aquí el chino el agua otra vez vamos aquí el agua va aquí vale y este va a asegurarnos de que funciona bien porque el rafnes le voy a poner 0.02 el índice de refracción este de aquí va a poner 1.6 y esto un poquito más oscuro aplicar y guardar repito esto cuando empecemos a trabajar la iluminación será mucho más más evidente si funciona bien o no y ajustaremos vale nos falta un último material vale vamos a crearlo desde aquí y este va simplemente a emitir luz halógeno luz azul pinchamos dos veces y aquí le damos al 3 buscamos un color así azulado vale esto es color y podemos hablar también al mismo aquí vamos a hacerlo en multiplicar si queréis multiply esto lo ponemos bueno aquí ponemos un valor aquí y este valor lo subimos a 2 y aplicamos y guardamos vale o sea si nosotros subimos esto estamos iluminando más ¿veis? aplicar guardar vale y esto iría aquí vale o lo alstamos ahí vale y con esto tendríamos prácticamente la iluminación vale el texturizado ya sólo nos faltaría pues empezar a iluminar vale entonces vamos a salvar es un buen momento y ahora lo que quiero que entendáis es que aquí en la mano mismo no tenemos ninguna ninguna luz vale está todo sin luces por eso cuando nosotros nos venimos al light esta solución los carteles vale entonces aquí como funciona el antiguo hasta la versión 5 vale antes de la versión 5 todavía cuando ponemos una luz teníamos que recalcular la iluminación para que en la su vez se pegara esa iluminación vale es decir para que se pegara a tiempo real tú lo que hacías era generabas la iluminación poner las luces y él pegaba ese colorido a las texturas vale y entonces estaba la sensación de que esos objetos estaban iluminados eso es lo que hacía que pudiera ir a tiempo real las cosas pero ahora el motor este la versión 5 trae el lumen que permite tener iluminación de rebotes es decir puedes poner una iluminación que que rebota la luz vale y lo calcula también y los reflejos también eh lo digo porque antiguamente las cosas reflectantes como los charcos vale había que añadir un actor que se llama reflejos no? para poner es esto reflection props vale o esferas o cajas de reflejos que permiten capturar los reflejos de la zona vale entonces lo vuelve a meter en las UVs vale para que de la sensación de que están reflejando las cosas pero ahora con el motor este con las técnicas nuevas que tiene que se llama el lumen vale esto más o menos lo calcula el solo vale pero simplemente lo que quiero que entendáis es que la iluminación a tiempo real está basada en eso en bakeado es decir que se va pegando todo lo que vamos trabajando de iluminación se va pegando las texturas a las zonas a las UVs vale y lo pinta para que parezca que está iluminado pero bueno entonces como por defecto el lumen viene ya activado vale eso está aquí en rendering vale vamos a ir a settings también podéis ir por aquí vale settings o settings project vale aquí en rendering aquí donde pone ray tracing lumen veis todo esto está activado eso significa que ya lo tenemos preparado desde por defecto vale entonces vamos poco a poco vale fijaros que esta luz vale ya está emitiendo luz vale y ya tenemos ahí ciertos reflejos y todo entonces vamos a bajarle la potencia a esto vale vamos a ponerle el uno que tenía aplicar vale fijaros como automáticamente reacciona entonces eh nosotros también podemos coger y apagar aquí cosas vale vale para que veas como funciona o no entonces vamos eh a mi lo que me interesa vamos a es ir empezando a poner la iluminación vale entonces vamos a crear una area light vale rectangular light es lo más parecido a la area light de Maya vale entonces vamos a coger esta y fijaros que es muy parecida a la de Maya es un rectángulo está enfocada hacia allá pues lo giramos vale vale y rápidamente la podemos poner donde nos interesa vale vale y es el momento de crear una carpeta move to create luces vale y esto para cambiar el nombre para cambiar el nombre seleccionas aprietes el alt le das dos veces y se pone así le damos key worm vale o la del bar de aquí vale entonces con esto estamos viendo como ilumina vale entonces aquí tenemos los parámetros vale tenemos por un lado la intensidad vamos a bajar la 1 vale y la atenuación es muy importante la atenuación es el círculo este que veis entonces podemos decir que ilumine que llegue más lejos o no vale lo correcto es que llegue lejos pero que la la potencia la suavice vale vale y aquí podemos cambiar el color vale podemos poner naranja veis automáticamente esto ya lo tenemos más o menos vale más parámetros para que entendáis vale vamos a ponernos así recordad que la F nos centra un poquito o si no pinchando dos veces en el outliner nos lleva vale entonces aquí podemos hacer lo siguiente vale vamos a ponerle esto es para cambiar el ángulo o sea el tamaño perdón del rectángulo y esto es el ángulo de emisión vale vale este cartel creo que está bien pero el que no está bien es este vale el punto pivote lo tenemos allá para cambiar el punto pivote con el con el alt y el botón del medio lo movemos vale y con el alt el botón del medio y ahora para que se quede ahí porque si no volverá al sitio vale vale ya se me ha ido al otro lado vamos una vez alt espera no es con el alt y el botón del medio vale vale esto botón del medio vale 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 y ahora si a ver si me deja en visibility estaba esto a ver visibility pivot center pivot nada lo volvemos a colocar por quinta vez vale vale vamos ahí y ahora con el botón del medio de la derecha el pivot set pivot vale y ahora se ha quedado ahí vale eso es y ahora esto lo quiero llevar aquí más o menos vale uff espérate que se vea vale bueno más o menos aquí tenemos eh la primera iluminación vale entonces vamos a coger esta luz y recordar con el alt y lo movemos nos duplica la luz vale y esta la vamos a poner aquí y la vamos a girar vale y esta va a ser la que es de color azul vale y vamos a ajustar un poquito recuerda si pinchamos aquí vale nos permite hacer mejor pues eso la atenuación recordad la atenuación es el el círculo este vale entonces podemos hacer que no vaya tan lejos el width eso ya luego el abrir el ángulo vale más o menos así y veis como rápidamente vale entonces lo que yo os decía es que fijaros que estos objetos no tienen eh sombra vale fijaros que eh vamos a poner el punto pivot también aquí voy a poner aquí vale entonces fijaros que aunque yo la llevo aquí no me hace ningún tipo de sombra eso tiene que ver mucho con qué tipo de objeto es vale el objeto es estático quiere decir que eh es de los más económicos en calcular entonces eh tendríamos que bakear las luces es decir que lo reconstruya todo lo que hay hasta ahora vale entonces hay que venir aquí build build lights only le damos aquí y el bakea y reconstruye un poquito todo lo que que hay generado vale está haciendo el bakeo en teoría ahora tenemos luces con sombras quiero decir al darle aquí a reconstruir vale a build light si que genera una pequeña sombra vale fijaros es es muy sutil pero ahí hay una pequeña sombra si queremos mejorar esto eh podemos decirle bueno fijaros que si lo quitamos ves efectivamente la sombra la tenemos ahí pero eh es un objeto estático si queremos que se actualice mejor podemos decirle que sea un objeto movible y esto aquí nos ves si lo ponemos encima nos dice que serán sombras eh que se pueden mover de forma dinámica lo que pasa que ves aquí tenemos la sombra pero claro es un poquito más eh bueno eso es para si en un videojuego un objeto se va a mover o no vale pero en este caso como no se va a mover lo dejamos ahí ya está vale entonces pero eh que sepáis que si alguna cosa no se está calculando bien es porque hay que darle o a solo a las luces vale y darle o construir todo vale luego aquí tenemos la calidad vale tenemos calidad preview o máxima calidad pero bueno de momento para lo que estamos haciendo así nos va bastante bien entonces eh vale eh aquí veis que los reflejos los tenemos eh bastante bien vale o sea y eso es por eh por la nueva técnica que tiene lo del lumen vale que automáticamente los tenemos eh vale si nos vamos un poquito fuera vale vemos que está todo super oscuro vale vamos de hecho a a destapar la luz esta que tenemos aquí vale la de la pared vale y veis que se va iluminando es que va haciendo estos eh efectos raros vale vamos a darle a construir y en teoría eso lo ajusta vale bueno lo que podemos hacer es bajar un poco la potencia de esta luz tenemos a uno de punto cinco bueno algo ha mejorado vale eh luego eh lo que decía como esto está muy oscuro vale eh existe un objeto de luces vale bueno que está aquí en create eh que es un skylight vale es una especie de skydome vale entonces eh por defecto como no tenemos eh ningún ningún fondo ni nada vale voy a intentar explicar bien eh esta parte vale lo que decíamos ahora mismo sólo tenemos esas dos luces entonces eh tenemos aquí eh dos objetos más vale uno es el skylight vale como digo es como una especie de skydome vale eh aquí si lo tenemos así por defecto él necesita una imagen para iluminar pero no lo tiene entonces si queremos poner un hdry tenemos que conectarlo por aquí si no tenemos un hdry vale él necesita lo que se llama un sky eh este de aquí vale en un momento el sky atmosphere vale entonces para activarlo vale necesitamos eh una directional light también que es como un porque estas de aquí no 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 funciona como directional light vale entonces vamos a crear una directional light vale y esto podemos activarlo vale entonces eh el skydome vale este en cuanto tengamos estos tres elementos vale la directional light la atmósfera es la que hace como dh de rey vale osea necesitamos esto y esto y ahora en la directional light aquí en atmosphere clouds si activamos veis nos aparece el cielo vale y esto ahora están como conectados vale si nosotros lo hacemos así vemos como la luz se pone por el horizonte vale vale esto es para hacer como una iluminación de día vale eh un truco para no tener que girar el sol vale con control l apretados vale tenemos la posibilidad de mover por donde queremos que ilumine vale vale eh luego vale para quitar la parte de negro de abajo vale eh hay veces que hay eh parámetros ocultos vale están aquí colapsados entonces lo ampliamos y hay uno que pone el lower hemisphere vale entonces eh si lo desactivamos esto hay que activar así bueno pero estas cosas es creo que es para los reflejos no bueno simplemente eh nada que sepáis que esto es una especie de skydome vale entonces si si no quisiéramos la atmósfera esta vale podemos decirle a esto que actúe como un hdry vale entonces aquí podemos traerle un pequeño hdry vale y tenemos una iluminación un poquito eh secundaria vale tenemos la dirección online que la podemos borrar vale pero fijaros el hdry este lo que permite es que esto tenga una secund... una iluminación secundaria vale vale podemos esto tendrá una una intensidad que podemos bajar 0.2 vale vale puedo poner aquí un color tintado vale más parecido a lo que a la idea que llevamos vale eh vamos a hacer una cosa vamos a coger esta pieza vale y la vamos a duplicar eh con alt para que no se me quede sin sitio vale bueno este es el agua vale vamos a... vale vamos a coger aquí vamos a coger el asfalto vale este es el segundo asfalto el primero vale pues alt y lo llevamos hasta aquí vale y esto igual vamos a coger toda esta pieza de aquí todos estos artefacts porque hay que reconstruir la iluminación hay que darle aquí pero lo haremos luego vale vamos a... si esto nos molesta un poco vale cogemos y nos ponemos de esta forma y vamos a duplicar todo esto para extender un poquito esto con el alt vale muevo vale y lo llevo hasta aquí hago así vale y así tenemos un poquito más de... volvemos a la iluminación vale y esta zona se nos está quedando muy oscura vale pues entonces eh sería un buen momento para coger esta luz con el alt y la vamos a llevar a duplicar por aquí vale y esta va a ser de luz de apoyo vale vale a toda esta luz que viene por aquí vale vamos a hacer la... que la atenuación llegue más lejos pero la potencial sea muy suave una vamos a hacerlo muy oscuro más frío vale y vamos a ver vamos a ver cómo se ve esto vale y ahora es un buen momento también para crear una cámara vale como creamos una cámara pues aquí en create vale eh... nos venimos aquí en cinematics camera actor vale y ahí lo tenemos vale fijaros que nos muestra aquí cómo se ve entonces una opción es coger y en layouts poner dos vale y para ver a través de la cámara nos ponemos aquí cinemator vale y con esto podemos nosotros colocarla donde nos interesa vale vale y aquí podemos nosotros ir a perspectiva vale y podemos poner light vale para verlo mejor entonces esto lo podemos poner así vale así vale vale y la cámara por supuesto tiene un montón de parámetros vale podemos decirle por ejemplo en la lente el tipo de de rape sheet vale del tamaño o sea la proporción quiero decir si lo queremos más cinematográfica vale tenemos la distorsión 35 vale luego tenemos aquí tenemos un montón de posibles lentes para meter bloom vale vale es para para subir los efectos vale tenemos también auto exposición entonces esto lo podemos hacer manual o auto exposición vale que se va se va compensando así mismo vale lo voy a quitar vale luego tenemos eh de por fil vale vale para ver dónde queremos o no queremos eh enfocar vale esto se puede hacer a través del objeto vale o se puede añadir un un modificador que lo que hace es cambiar un poco el look de todo vale esto está aquí y se llama post-processing volume vale es una cajita ves que ahora mismo delimita solo esta zona vale entonces si aquí aquí esta cajita nos permite un montón de ajustes vale para la imagen final entonces eh por ejemplo si yo quiero para que lo veis claramente si yo quiero cambiar el color a todo hacerlo en blanco y negro eh vengo aquí a white balance no a a ver eh color color correct voy a estar por aquí bloom exposición exposición bloom vale está aquí en en color grading en color en global vale saturación por ejemplo si pinchamos aquí de bajamos podemos coger eh lo que es la saturación vale a ver y la bajamos a lo ponemos aquí saturación a cero vale entonces porque no lo vemos pues porque no estamos dentro de la de la cajita si nos metemos dentro de la cajita a ver bueno vamos a ponernos en perspectiva creo que a ver vamos a poner esto así ves en cuanto nos meten la cajita está dentro de nosotros lo vemos gris vale lo vemos todo en blanco y negro entonces eh esta cajita simplemente es eso delimita eh lo que como que como queremos que se vea la imagen vale se aparte de esto podemos ajustar más las sombras vale es como un corrector de color es como como lo que haríamos en composición pero dentro de real time vale entonces si queremos que le afecte a todo vale no solo la cajita podemos hacer más grande la cajita o podemos decirle que el límite sea infinito vale que no solo será esa cajita entonces vamos a decirle unbound si escribís es muy fácil que encontrar lo que buscáis infinitive bound extension vale es que esto está por ahí metido entonces si pinchamos aquí vale si ahora nosotros le cambiamos el color vale ya no nos haría falta estar dentro de la cajita lo va a hacer por todos lados entonces vamos a ver aquí en nuevamente donde estaba el color es que hay tantas cosas que es fácil perderse a ver color aquí la saturación cojo ves ahora no nos hace falta estar dentro vale entonces eso es lo que quiero que entendáis vale más cosas bueno vamos a parar aquí la elección y vamos a luego a darle un último remate a todo vale a colocar la cámara animarla y ajustar las luces para que reflejen bien los colores vale y seguimos la siguiente lección venga